Yo no quiero amores No quiero tormenta, ni que se la inventa No quiero yo fuego, si no me alimenta Por no decidir en los venideros No di condición, no di solución y me di salero Y lloré, y lloré tanto que me vacié Y lloré, y lloré tanto que me vacié Danas mal de alturas y alarmas de antes Que ya no planeo por uno y mil mares Ya no ardería el lado arriscada Porque tu sangre no da para andadas Y lloré, y lloré tanto que me vacié Y lloré, y lloré tanto que me vacié Heridas de guerra de una noche perfecta Y tengo heridas de guerra que no saben quién soy Tengo heridas de guerra de una noche perfecta Y tengo heridas de guerra que no saben quién soy Y cuando hay alcohol Y lloré, y lloré tanto que me vacié 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 Gracias.